Tengo la resolución del gobierno regional de Ancas, que declara de interés turístico las 200 hectáreas. Tengo la resolución de habilitación urbana, ¿vale? Y tengo la resolución de habilitación urbana que me otorga el uso de toda el área destinada directamente para construir los inmuebles. Todas esas áreas las tengo aquí a disposición de todas las personas que quieran comprar su lote. Están totalmente a disposición las resoluciones para darle mayor garantía, mayor prestigio, mayor respaldo. Me dice Cristian Mamá, dentro del mall se puede poner un gel corner donde haya más de dos clínicas de atención. Lo tenemos programado, pero no dentro del mall, sino en otra área, aparte de las 200 hectáreas. Me dice Duaner Ramos, interesante la pregunta de Duaner Ramos. Duaner Ramos me hace una pregunta muy buena. Duaner Ramos, tienes audio activado, Duaner. Adelante. Duaner Ramos, ¿no?